Buenas tardes ya, llegué hoy de Chihuahua, por eso no llegué a tiempo, pero traté de estar al tanto de todo. Yo les agradezco esta participación o a las que lo hayan organizado, porque nos podemos dar cuenta como la sociedad y también el Congreso y el gobierno están haciendo algo. Y como yo me uno a las propuestas que acaban de decir, que se necesita, porque yo siento que cuando cada quien, ahorita en este tiempo todo el mundo estamos preocupados por esta situación. Entonces se quedan aislados, cada quien hace cosas, pero no hay un conjunto en el que podamos trabajar todos por una misma, unir las fuerzas. Entonces yo por eso admiro esto y lo agradezco que se haya hecho y ojalá y que se continúe. Pero sí quiero hacer algunas preguntas a la Secretaría de Relaciones sobre todo, preguntarle qué están haciendo por los mexicanos que no quieren ser repatriados. Si están, a lo mejor algunos de nuestros mexicanos sí tienen la obligación de venirse, pero a los que no quieren, que se quieren quedar allá porque ya tienen muchos años, ya tienen su familia, ya tienen una vida allá. Y otra pregunta es, ¿qué saben, sobre todo el Instituto de Migración, qué saben de las casas de migrantes que hay? Yo he visitado la casa de inmigrantes de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Pues ellas viven con el apoyo de la comunidad. Ustedes los apoyan, saben verdaderamente su trabajo, porque están haciendo un trabajo que no les corresponde, sino ven la necesidad y crean una casa migratoria. Es todo, yo les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias.